Y en el Palacio de Justicia se cumplió la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra el líder social José Vicente Murillo Tobo. La Fiscalía General de la Nación tiene varias pruebas en contra de Murillo Tobo que lo vinculan con la guerrilla del ELF. En los juzgados del municipio de Arauca se cumple con la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra José Vicente Murillo Tobo, líder social en el Departamento de Arauca y quien fue capturado por presuntos vínculos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN. Y fue una de las manifestaciones o observaciones de la defensa de la Fiscalía General de la Nación. Este proceso tiene su génesis en una investigación del Frente de Guerra Oriental del ELN, más exactamente lo mismo de la INSINCE. Se trata de investigar a personas que conforman a ser informado en la imagen de la BQ en el en el Departamento de Arauca. Se habla de cabecillas de finanzas, de manos operativos. Se relaciona a José Vicente Murillo Tobo y a Jorge Enrique Niño Torres, el primero de ellos como cabecilla de masas y el segundo como coordinador de masas. Habló o hizo el señor fiscal unos antecedentes o una génesis para indicarle por qué se imputaba el delito de rebelión, de cuáles eran las comisiones en los diferentes municipios del Frente de Guerra el domingo, la INSINCE de la IRN, cómo son las comisiones de la La Fiscalía General de la Nación aseguró en la audiencia que pertenece a la guerrilla del ELN y que tiene pruebas en contra de José Vicente Murillo Tobo. Habló o nombró el señor fiscal a manera general de que al pertenecer a este grupo de masas, cabecilla de masas y coordinador de masas, el segundo de los imputados y con elementos materiales probatorios como los que contaba la Fiscalía, que les conoceremos para la audiencia de imposición de la medida de aseguramiento, se habla de reuniones con las juntas de acciones comunales de los diferentes municipios del departamento, imposición de reglamentos, multas o sanciones al cumplimiento de esas sanciones o reglamentos, indicando que ocultaban su vínculo criminal a través de movimientos sociales, como se manifestó el señor fiscal por ser de ustedes unos líderes sociales, legalmente constituidos, bloqueando días atacando a la fuerza pública y con ataques al óleo duro. La Fiscalía General de la Nación tiene material probatorio y que José Vicente Murillo Tobo es cabecilla de masas de la guerrilla del ELN. Para José Vicente Murillo Tobo cuenta el señor fiscal con elementos materiales probatorios, se dice que al interior de ese grupo armado del margen de la ley, este señor José Vicente que cuenta con el área de Checho o Gordo Murillo. Se habla de que usted es cabecilla político de masas, que es miembro del ELN por más de 15 años en Arauca, que hace parte de ese grupo al interior del ELN denominado de los Rodrullones, que goza de aprecio y confianza de los demás miembros del ELN, confianza de alias Raúl, Pulevito, Báltima y demás. Es un líder social relacionado con cabecillas del GAO, un grupo armado organizado. Se habla de la instrucción al guerrilleros, base de temas de ideología, obligando a los campesinos a realizar protestas, bloqueos de vidas, ataques a la comunidad y fuerza pública. Y entre los elementos materiales probatorios que mencionó la Fiscalía, se cuentan con declaraciones juradas, reconocimientos fotográficos, diligencias de declaraciones juradas, entrevistas, inspecciones judiciales a otros procesos. El primero de ellos, 2017-016-89, 2017-012-38, 2017-0014, 2018-0034, este que habla a hechos, a la infraestructura, perdón, a ataques a la fuerza pública como lo fue la policía. Inspecciona el proceso 2018-00002, que habla del secuestro del ingenieroismo, coa declaración jurada del 23 de octubre de 2019, cotejos morfológicos, más declaraciones, reconocimientos fotográficos. El primero del 4 de agosto de 2019, a nuevas fechas, inspección al proceso 2016-00147, ampliaciones de declaraciones juradas y una serie de interceptaciones de comunicaciones. Al final de la primera audiencia, el IER social capturado, José Vicente Murillo Tovo, no aceptó cargos ante el juez de control de garantías. ¿Cómo se declara frente a los cargos que imputó la Fiscalía General de la Nación? ¿Se llama José Vicente Murillo Tovo, tome su micrófono? ¿Se había acercado a la corta? Indíqueme usted al despacho, ¿cómo se declara frente a los cargos imputados por la Fiscalía inocente y culpable, señor Murillo Tovo? Mi nombre es en mi calidad de líder social, consciente de que mi actividad es legal, pero también es de víctima. Y escuchando lo que dijo el señor fiscal, me declaro ante un falso positivo, ante un detenimiento patrimonial de todos los recursos que haya estado en función de hacerme comparecer ante un despacho, es un detenimiento patrimonial y, por lo tanto, no acepto de ninguna manera y abandona circunstancias los cargos que imputó la Fiscalía. Se declara inocente. Señor Jorge Enrique Niño Torriz, ¿cómo se declara frente a los cargos que imputó la Fiscalía General? Doctora, de verdad es que, pues, también me declaro inocente de todas las situaciones que intercusa a la Fiscalía. Bien. Frente a esta manifestación de inocencia contra la cual no procede respecto al 1, la audiencia termina a las 11.40 minutos. Las audiencias de la medida de aseguramiento contra el líder de las organizaciones sociales continuarán en las instalaciones del Palacio de Justicia del municipio de Arauca.